¿Usted se refiere a la agresión que tuvimos el día primero de septiembre? Pues sí, fue un lamentable acontecimiento. Por ahí, pues una superioridad numérica por parte de los agresores. Estamos en este momento tratando de localizarlos y con las instancias de investigación, ¿verdad? Como es la Procuraduría y la Fiscalía, nos están apoyando para llegar a la captura de estos agresores. No, no, no. Ahorita estamos en esa parte, ¿verdad? Tratando de ubicarlos, localizarlos y capturarlos. Todo el año, ¿eh? Todo el año mantenemos una presencia en la parte de la sierra, aquí en el norte del estado, los límites con Sinaloa y con Chihuahua. En la que se refiere a sembradillas, pues en este momento, así como lo mencionó usted, está apenas detectándose el crecimiento de las plantas, pero estamos procediendo, en caso de localizarlos, a destruirlos.